Para preparar este delicioso ceviche de pescado de una manera muy fácil y delicioso, vamos a ocupar limones. Ustedes van a ocupar la cantidad que ustedes gusten, depende como para cuántas personas lo van a preparar. Y yo estoy usando filete de pescado. Una vez que tengan aquí sus limones ya exprimidos, vamos a vaciarlo encima del pescado que ya lo tengo cortado en trozos o en cuadritos. Los llevamos al refrigerador por unas horas hasta que el pescado se cocine. Una vez que ya se haya cocinado, vamos a agregarle la cebolla. Yo estoy usando cebolla morada. Vamos a agregar cilantro y agregamos tomate o jitomate. Las cantidades, amigos, recuerden que es a su gusto. Lo mezclamos perfectamente y después vamos a sazonarlo con sal, con maggi, sazon maggi, pimienta y ustedes pueden agregar o omitir cualquier otro ingrediente de su preferencia. Revolvemos perfectamente y listo. Espero que esta receta les haya gustado porque es muy fácil. Gracias.